... Moniellos, la última selva virgen... ...un bosque maduro y en equilibrio... ...donde la vida sigue un ciclo perfecto de crecimiento, muerte y renovación. Un Edén intacto, aunque cada día más amenazado. Todos los años su entorno arde. El fuego devastó el suroccidente de Asturias el verano pasado... ...uno de los más secos que se recuerdan. Casi todos los incendios fueron provocados. Es una tragedia recurrente que hace de Moniellos... ...un espacio cada vez más aislado, más vulnerable. Si el fuego sigue campando a sus anchas... ...la riqueza que atesora estará condenada a una lenta agonía. El fuego marca una línea divisoria radical, brutal... ...entre la vida y la muerte. Cuando un monte se incendia, lo pierde todo. Desaparece la vegetación... ...una parte de la fauna perece bajo las llamas... ...y otra emigra... ...y se pierde la capa fértil del suelo. El ecosistema tardará muchos años en recuperarse. Los esqueletos carbonizados de las escobas... ...son el único resto de la vegetación... ...que poblaba este monte de Moncó, arrasado días atrás. Solo el bosquete que corona la peña ha sobrevivido... ...su espesura detuvo el avance superficial de las llamas... ...limitando su propagación a las copas de la perifería. El suelo ha sufrido más sus efectos... ...desprovisto de vegetación y de mantillo... ...se encuentra yermo e indefenso frente a la erosión. La lluvia, cuya ausencia ha favorecido el desastre... ...podría resultar ahora catastrófica. Los animales menos móviles perecen masivamente. El monte es un cementerio de caracoles. Miles de conchas calcinadas ilustran las dimensiones de la masacre. Otra parte de la fauna logra huir. Esta culebra de collar, refugiada en un talud... ...al que no llegó el incendio, ha salvado la vida. Está asustada y nos lo demuestra bufando, hinchando su cuerpo... ...y aplastando la cabeza para adquirir un aspecto más amenazador. El Valle de Valdebueyes, en Ibias... ...incorporado en 1988 a la hoy Reserva Natural Integral de Munillos... ...ha soportado repetidas veces el azote del fuego. Esta ladera quedó abrasada por el fuego la temporada pasada. Seguramente la pendiente bastante pronunciada que tiene... ...contribuyó a extender el fuego hacia arriba... ...y posteriormente, una vez terminado el incendio... ...y en los meses sucesivos, serviría también... ...para que la erosión ejerciera un mayor efecto sobre ella... ...arrastrando tierra y eliminando la vegetación. Ahora, transcurrido un año, las plantas vuelven a salir... ...junto a los esqueletos de las escobas aparecen los nuevos brotes... ...también los robles empiezan a rebotar... ...y entran ya plantas pioneras como los helechos o las zartas. La hierba ha vuelto a crecer. La tenacidad de la vida se hace notar también en los matorrales... ...y en los árboles, aunque parte de ellos no ha superado la prueba. Poco a poco, las complejas redes de relaciones... ...entre los organismos se recomponen. El monte reverdecido infunde esperanza. Esta ladera ha vuelto a la vida después de muerta. En otros lugares, es necesaria la ayuda del hombre. La ironía es que esa misma mano lo destruyó. ¡Nos